Hola amigos, bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar una jeringuilla. Vamos a hacer en primer lugar la parte del centro de esta jeringuilla. Vamos a hacer dos líneas paralelas que las vamos a unir con dos líneas así. Aquí vamos a hacer la parte donde irá el pistón y aquí vamos a hacer la parte que va por el centro de la jeringuilla que le vamos a hacer un rectángulo en la parte de arriba así, de esta forma. Por último vamos a hacer la zona donde va la aguja que será como una especie de semicírculo que lo vamos a colorear de negro y le vamos a poner la aguja. Y por último vamos a hacer las líneas de las medidas para esta jeringuilla. Y listo, ya tenemos nuestra jeringuilla terminada. Dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo y dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo de Deep Clases. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!